La Comisión Permanente de Derechos Humanos es la organización no gubernamental más antigua de Nicaragua, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Fue fundada en 1977 durante la dictadura militar, pero sus más de 40 años de trabajo llegaron a su fin. Hemos recibido la noticia que ya esperábamos, la confiscación y el robo descarado de nuestra propiedad, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Managua, Nicaragua. Roger Castañeda y Marcos Carmona, representantes de esta organización, denuncian que cerca de 15 trabajadores, incluidos ellos dos, salieron a Estados Unidos debido a que la institución fue ilegalizada por la Asamblea Nacional y sus bienes fueron declarados de utilidad pública. Nos duele porque este es un edificio que lo logramos conseguir con aporte a la cooperación internacional, específicamente de la Fundación Conrad de Náhuac, comprometida con el respeto a los derechos humanos, nos donó ese edificio. El abogado Yader Valdivia explica que la Comisión Permanente de Derechos Humanos forma parte de las más de 3.000 organizaciones no gubernamentales que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ilegalizó en 2022. El Estado de Nicaragua tuvo que utilizar no solo la Asamblea Nacional, sino el Ministerio de Gobernación para poder seguir cancelando ONG en Nicaragua. El oficialismo ha argumentado que la decisión de cancelar estas 3.000 organizaciones obedece a que han incumplido con sus obligaciones de ley. Donaldo Hernández, Voce América.